¿Qué tal a todos? Saludos y como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes cómo hacer el reset, resetear o actualizar la luz de mantenimiento requerido para Toyota Corolla 2012. Y este aviso generalmente se enciende cuando el auto ya necesita el cambio de aceite y en este caso ya le hemos hecho el cambio de aceite. Así que es importante actualizar este aviso después de haber cambiado el aceite del motor de este auto para que en el futuro nuevamente se vuelva a encender cuando el cambio de aceite ya sea necesario. Y esto es muy fácil de llevar a cabo así que iniciamos colocando nuestra llave y enseguida vamos a activar el encendido pero no vamos a encender el automóvil. Y por aquí tenemos la luz de mantenimiento requerido y a la derecha tenemos este botón el cual vamos a utilizar para llevar a cabo este proceso. Y por aquí tenemos el kilometraje y vamos a presionar el botón para cambiarlo a Trip A y después de esto enseguida vamos a girar la llave desactivando el encendido completamente. Y el siguiente paso será presionar el botón por algunos segundos como veremos a continuación. Y mientras tenemos el botón presionado vamos a activar nuevamente el encendido pero no vamos a encender el automóvil. Y cuando los ceros aparezcan en la pantalla significa que se ha completado la actualización y enseguida dejamos de presionar el botón. Así de fácil se lleva a cabo esta actualización y si queremos comprobar que ha funcionado simplemente podríamos encender el automóvil. y como podemos ver el aviso de mantenimiento requerido se ha apagado. Y si gustan dejar el kilometraje en la pantalla simplemente presionamos el botón hasta encontrarlo. Si el vídeo ha sido de ayuda suscríbete a este canal y no olvides activar la campanita de notificaciones, dale me gusta y como siempre que se la sigan pasando muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.